Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a conocer otro tipo de modelo de barra. Vas a ver que en cada problema hay una cantidad, hay un valor inicial que luego, dependiendo del problema, te regalan, te suman otra cantidad para cambiar el valor total, el valor final. En cada problema vas a ver algo muy similar y cómo representamos esto con un modelo de barra que es agregar. Veamos el siguiente problema. En este ejemplo vamos a trabajar con agregar. Como bien lo expliqué recién, se trata de un modelo de barra, si bien al leerlo como problema puede que nos confundamos con el parte todo, pero debemos descubrir sus diferencias. Veamos este ejemplo. Tengo 28 láminas de fútbol. Mi papá me compró 51 láminas más. ¿Cuántas láminas tengo ahora? Tenemos los dos dados importantes. Aquí están. 28 láminas de fútbol. Como ya dije, esta es la cantidad inicial del problema. Con ella yo comienzo con 28 láminas. ¿Dónde comienza la transformación para llegar al final? Es que mi papá me compró. Aquí está. Mi papá me compró 51 láminas más. Es decir, que tenía 28, me compraron 51 láminas más. Aquí se transforma la cantidad. ¿Cuántas láminas tengo ahora? Esta es mi pregunta. Es decir, inicié con 28 láminas, me agregaron 51 láminas. ¿Cuántas láminas tengo ahora? Ahora bien, ¿cómo interpreto este problema? Como ya comprendí cuáles son mis dos datos, que son este y este, 28 y 51, más la pregunta, entonces, ¿cómo represento esto en el modelo de barra? Bueno, comenzamos con una barra que me dice que estas son las 28 láminas. Entonces, represento mis 28 láminas con esta barra. Después, paso al siguiente dato, 51 láminas más. ¿Qué sucede aquí? Las represento con otra barra, 51 láminas, pero que van a llegar, ¿ven? Van a llegar junto con las 28. El modelo aquí me está diciendo que tengo 28. Acá se supone que va a llegar una cantidad que son 51. 51 láminas más. La flecha va hacia abajo. Es muy importante. Cuando la flecha va hacia abajo, significa se van a sumar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas láminas tengo ahora una vez que yo agregué las 51 láminas que me compró mi papá al total? Entonces, aquí tengo la pregunta. A continuación, lo que tendría que hacer sería como una adición informal. Vamos a sumar 28 más 51. ¿Les parece? Así buscamos la manera más amigable de hallar la respuesta. Tengo 28 más 51, porque son las 28 láminas que tengo, más las 51 láminas que me compró mi papá. Y las vamos a sumar. Una manera fácil sería, por ejemplo, sumar las decenas. 20 de 28 más 50 de 51. Solamente las decenas. Y por separado, sumo las unidades. 8 de 28 más 1 de 51. Entonces, por un lado, sumo las decenas. Y por otro, sumo las unidades. 20 más 50, que lo podría decir también 5 más 2, que son 7, y agrego el 0, me da 70. 20 más 50, entonces es 70. Y 8 más 1 es 9. Ahí está. ¿Qué hago después? Sumo 70 más 9. ¿Cuántos serían? 79, ¿cierto? Lo comprobamos con un algoritmo vertical, como la suma que conocemos hasta ahora. Comencemos con las unidades. 1 más 8, 9. Y 5 más 2, 7. Entonces, me da 79. Tal cual lo habíamos visto con las sumas de decenas y unidades por separado, ¿cierto? Y al final, tengo acá la respuesta de la pregunta. Tengo 79 láminas en total. En resumen, tengo el problema, comprendo cuáles son los datos y la pregunta, represento con un modelo de barra aditiva de mis láminas con la cantidad original, en donde me agregan una cantidad y me transforman la cantidad que tenía en un principio con una cantidad mayor. Por eso es aditivo. Se adiciona, se suma a 79. En otras palabras, de 28 a 79. Hubo una transformación aditiva. Se llama transformación aditiva. De 28 a 79. Y cómo llegamos de los 28 a los 79, fue a través de las 51 que me agregaron. Por eso el modelo de barra es importante en este sentido. Nos permite comprender el problema. Ah, entonces estoy agregando una cantidad para transformar la cantidad final a que sea algo mayor. Este es otro ejemplo. Te vas a dar cuenta que en el libro hay ejercicios en que se aumenta la complejidad. Ya no es solamente un agregar, van dos agregar. Observa el siguiente problema. Daniel recolecta 28 palos de lado. Su hermana le regala 12 palos más. Su primo le compró 10 palitos también. ¿Cuántos palos logra juntar Daniel? Veamos los datos. Aquí tenemos 28 palos. Esta es la cantidad original. 28 palos de lado. Su hermana le regala 12 palos más. Y su primo 10 palos también. ¿Cuántos palos logra juntar Daniel? Bien, esta es la pregunta. Pues bien, ¿cómo sería el modelo de barra que debo hacer para representar este problema? Acuérdate que la cantidad original son los 28 palos. Y su hermana le está regalando 12. Ya estamos transformando la cantidad original. Le estamos agregando 12 palos. Pero además su primo le compra 10 palos también. Bien, entonces comenzamos con la cantidad original. Ahí está mi primer modelo. Después agrego 12 palos que le regaló su hermana. Ahí está. 12 palos que le regala a Daniel. Y vamos, si tú te das cuenta, ya vamos completando la cantidad. Y más adelante su primo le compró 10 palos. Aquí está. ¡Pum! Le compró 10 palos. Aquí ya estamos viendo cómo se va transformando la cantidad de palitos de lado de Daniel. Y la pregunta, ¿cuántos palos logra juntar Daniel? Y aquí está el modelo completo. Si nos vamos atrás, esta es la cantidad original. Y esta vendría siendo la cantidad final que tendríamos que conocer. Con estas dos cantidades que se agregaron al total. Voy a hacer una suma informal. 28 más 12 más 10. Retomando la misma idea que en el problema anterior. Haré la siguiente estrategia entonces. Voy a sumar primero las decenas. 20 más 10 y más 10. 20 de los 28, los 10 de los 12 y 10 de 10. Bien. Y también voy a sumar las unidades por separado. Los 8 de los 28, el 2 del 12 y acá no tenemos nada porque es una decena cerradita. Entonces es 0. Y sumamos. 20 más 10 más 10 nos da 40. 8 más 2 nos da 10. Y ahora sumamos estas cantidades. Son 50. ¿Ven? Mi suma informal me dice que da 50 este modelo de barra. sumamos este algoritmo en forma vertical y veamos lo que nos resulta. 8 más 2 son 10. 0 en las unidades y una decena que queda en las decenas. ¿Cierto? Y después tenemos 1 más 2 y más 1 que nos da 40. Ahí tenemos la primera parte. Estamos sumando. 28 más 12. La respuesta de estos dos la vamos a sumar con los 10 de su primo. ¿Se acuerdan? Y aquí está. 40 que es el resultado de estas dos más 10 de su primo. Nos da 50. ¿Y ahí está? Hemos comprobado que la suma informal que hicimos está correcta. Y la respuesta final. Daniel junta 50 palitos en total. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Comprendiste el modelo? ¿Comprendiste qué tipo de problema es para ese modelo? Sabemos que en este tú le sumas, tú le agregas para conocer un cambio al final. ¿Se entiende? Espero que sí. Si no, vuelve a ver el vídeo paso a paso. Yo sé que lo vas a entender. Nos vemos en la próxima clase. Bien, lo que te tengo que explicar es que a partir de este lunes tenemos un trabajo con nota. Dibujar un modelo de barra de acuerdo al problema que vas a leer. En esa guía solo tienes un problema. Léelo bien. No te diré si es parte todo o si es agregar o quitar. Tú lo tienes que descubrir de acuerdo a ese problema. Pero son dos opciones. Parte todo o agregar quitar. ¿Ok? Es con nota. Tienes toda la semana para desarrollarla. Bien, es solo un problema. Pero es algo muy importante. Coloca tu nombre. Después le sacas una foto. Y lo dejas en el formulario de matemáticas. Ánimo. Yo sé que vas a lograr todos tus objetivos. Nos vemos.